¡Suscríbete! 3, 2... ¡Pero es al aire! ¡Esto es perros al aire! ¡Eh! 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 ¿Compraste o lo hiciste? ¡Pero es que pago esta madre! No sé si grabó o no. ¡No sé si grabó! ¡No sé si grabó! ¡Me hace tanta falta que no lo puedo negar! ¡No sé si grabó! ¡No sé si grabó! ¡No me hagan reír! 5, 4, 3... ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte comercial! ¡Tenemos dos cámaras! ¡Pura una! ¡Pura dos! ¡Cámara tres! ¡Y cámara cuatro! ¡Toma el cuatro! ¡Oye! ¡Es que Víctor anda bien participativo! ¡Ja, ja! ¡Puera ya! ¡Ya! ¡Yo los tengo que aguantar, wey! Pero sí, como que... Tanto no hacer nada, la actividad de mi cerebro como que se apaga. Este, hoy le tenemos preparado un... Un programa muy, muy especial. Este, recuerden también seguirnos en Facebook, en Perros al Aire, en Facebook y en Twitter también. ¡Perros al Aire! En vez de grega, arroba Perros al Aire! ¡Conte! ¡Conte, güey! Todo el mundo lo ha pasado... ¡Con mucho más! ¡Con su media naranja! ¡Apapachados! ¡Con su media naranja, exactamente! ¡Juguito, cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muerto de risa! ¡Ah, qué onda! ¡Aquí estamos una vez más! ¡No se dicen dos! ¡Tres! ¡Dos! Vamos a seguir con las recetas. Tengo otra receta muy buena de... ¿Qué les pasa? Tengo de atún, Doc. De atún. Crotequitos de atún. ¡Ya nos despedimos! ¡Se nos acabó ya! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! Señores, esto fue Perros al Aire. Nos vemos la próxima semana. Hay más cosas que hablar. Somos muchos. Estamos en una locación nueva. Paco Gutiérrez. Nos seguimos viendo. Hablamos, escúchenos. Marquen. ¡Perros al aire! ¡Comenzamos! ¡No, no! ¡Nos despedimos! ¡Adiós! Pues es que estás mirando aquí. ¡Who let the dogs out! ¡Aí te quedó el huevo! ¡Who let the dogs out! ¡Nos esperamos, eh! ¡Perros al aire! ¡Who let the dogs out! ¡Who let the dogs out! ¡Hoo!